Escuchaste maravillas de los paneles solares, pero no estás seguro si son para ti. La energía solar promete mucho, pero cometer un error al elegir tu primer panel puede costarte caro. No te preocupes, hoy te voy a mostrar 5 cosas fundamentales que necesitas saber antes de invertir en energía solar. Evita errores comunes y optimiza tu inversión. Número 1. ¿La promesa de energía solar funciona en cualquier clima? Muchos piensan que los paneles solares solo funcionan bien en climas soleados. ¿Qué pasa si llueve o está nublado? Los paneles solares no solo captan luz directa, también aprovechan la radiación difusa, la luz que se refleja en las nubes. Aunque la generación baja en días nublados, en los paneles siguen produciendo energía. Con un buen inversor solar, podés optimizar cada rayo que capturen. Tip importante, incluso en un día lluvioso, tus paneles generarán una parte de tu energía diaria, lo que reduce tu dependencia de la red eléctrica. Número 2. ¿Qué pasa si tu techo no tiene la orientación o inclinación adecuada? Es un obstáculo insalvable. No es necesario tener el techo perfecto. Si tu techo no está orientado al norte, en el hemisferio sur, podés usar estructuras de soporte en el suelo o corregir la inclinación con soportes especiales. Los profesionales pueden diseñar un sistema personalizado que maximice la captación solar. Hasta en terrenos irregulares podés aprovechar la energía solar. Dato útil, con el ángulo correcto, podés aumentar la eficiencia de tu sistema hasta en un 30%. Número 3. ¿Vale la pena? Durabilidad y rendimiento real a largo plazo. Y si después de unos años los paneles dejan de ser eficientes, nadie quiere gastar en algo que deje de funcionar rápido. La vida útil promedio de un panel solar es de 25 años o más, y los principales fabricantes garantizan al menos un 80% de eficiencia al final de ese periodo. Además, con mantenimiento básico, tus paneles seguirán generando energía sin problemas durante décadas. Lo más importante es invertir en marcas confiables para asegurar ese rendimiento. Un buen inversor también alarga la vida útil del sistema al gestionar la energía de manera eficiente. Número 4. ¿Mantenimiento? ¿Es complicado? Muchas personas creen que mantener un sistema solar es complicado y caro. Los paneles solares apenas requieren mantenimiento. La lluvia suele limpiar el polvo y la suciedad. Solo es necesaria una limpieza ocasional si hay excrementos de aves o mucha contaminación. Una revisión eléctrica al año también es suficiente para asegurar un rendimiento óptimo. Podés limpiar tus paneles con agua y una escoba de cerdas suaves en menos de 5 minutos. Número 5. Comprar el panel adecuado. ¿Cómo evitar malas decisiones? Con tantas opciones en el mercado, ¿cómo sabes cuál es la mejor opción para vos? Elegir el panel equivocado podría significar menos eficiencia o más gastos. La clave está en asesorarte con profesionales. Las empresas especializadas no solo venden paneles, sino que también ofrecen instalación, asesoramiento y mantenimiento. Ellos dimensionan el sistema según tus necesidades específicas, preparan un proyecto detallado y se encargan de todos los trámites de conexión a la red. Busca empresas con buenas reseñas y opciones de financiación para que no tengas que pagar todo de golpe. Ahora ya sabes los principales errores que podés evitar al elegir tu primer panel solar. ¿Qué opinas? ¿Estás listo para dar el salto hacia la energía solar? Deja tu comentario con cualquier duda o experiencia que quieras compartir. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te impide instalar paneles solares? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo.